Sacúdelo, 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 ese color, sacúdelo, 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 Ese color, ese color, tú muévelo, sacúdelo, ese color grande que tú tienes, no eres Kardashian, pero te pagaría millones cuando lo mueves, improvisemos al bailar perreo, espero a que te pegues, me encanta cuando hoy tu culo está cerca de mí, como me encanta verlo rebotar, al ritmo del tra, 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 querían perreo, me enamora al brincar tu culo cuando lo veo, muy pegada a mí, después de perrear, vamos a partir, muy pegada a mí, muy pegada a mí, mami, después de perrear, vamos a partir, vamos a partir, Sacúdelo, sacúdelo, mami, sacúdelo, sacúdelo, ese color, ese color, rico que tú tienes, rico que tú tienes, ese rico culote, ese rico culote, mi mamá cuando me neas el bote, tú muévelo, tú muévelo, ese color, sacúdelo, sacúdelo, con un buen perreo del que no se ha escuchado antes, un perreo del bueno, el culo sacúdelo, para que bien caliente pongamos el mejor de los ambientes, el reggae te unqueaco, no es para venderme por unos cuantos billetes, lo hago porque desde que era morro he crecido, escuchando de todos los géneros a los más grandes, lo muero mejor de la gente, por eso no somos iguales, en la fiesta todos piden racata, racata, sacúdelo, ese culo, sacúdelo, muévelo, tú con tanta carne, y yo chimuelo, te como completa, bailando perreo, me dicen Mayimbu, por ser adicto a ese culo, con sabor a caramelo, sacúdelo, 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 ese culo, sacúdelo, ese culo que tú tienes, y yo chimuelo, sacúdelo, sacúdelo, ese culo, sacúdelo,